La siempre profunda Ivana Nadal se despachó ahora con una inquietante reflexión sobre la sexualidad humana que la pone una vez más en el top 10 de los seres de luz que nos guían en la vida. Oscura y misteriosa, la angelada influencer nos abrió una vez más el marulo como una lata de atún con sus intrincadas frases y preguntas filosóficas. ¿Cómo no invitaron a Ivana a la feria del libro? Me pregunto. A ver lo que dice el portal. Minuto 1. Ivana Nadal al desnudo. Publica PhotoHot y pide liberar la esencia sexual. Clarín. Ivana Nadal aconsejó sobre sexo a sus seguidores y revolucionó las redes. ¿Cuántas veces negaste tu deseo natural? Alto Virgo. El cuerpo es una máquina creadora. ¿Quién dijo eso? Filósofa contemporánea Ivana Nadal. Ah, mira. Y quiero leer el posteo que realizó Ivana Nadal. Tengo el culo, yo no le pregunto. Porque habla de la esencia sexual. Cuando llegó abrió. Porque habitamos un plano tridimensional es que tenemos un cuerpo y este cuerpo es el envase que contiene tu esencia. No, esto no es coca, papi. Ese cuerpo es una máquina creadora en todo sentido, pero claramente en un sentido sexual. No hay hechos, hay interpretaciones. Estás vivo gracias a un acto sexual. Esta es una frase descomunada. ¿Cuántas veces te reprimiste? ¿Cuántas veces negaste tu deseo natural? Sí. ¿Cuántas veces calificaste como sucio un acto sexual? Lo que los americanos dicen dirty, ¿no? Sucio. Como cuando le dicen la chanchada. Sí. ¿Cuántas veces te castigaste por tener sexo o sentir ganas de tenerlo? Dale, a veces me castigué. Dale, a veces me castigué. ¿Qué onda? ¿Quién era un Wulterrier? ¿Estás listo para dejar todos esos patrones condicionales que te llenan de miedo, tristeza, angustia, celo, frustración? El momento es ahora. Excelente, Ivana Nadal. Pero fijate el tipo cómo la ve. Liberá tu esencia sexual, conéctate con vos, abrazate, acariciate, besate, tocate, sentí tu cuerpo. Eso es muy importante, buscar una apertura, otra mirada, lo que está por detrás. Excelente. Todo este posteo viene porque ella entraría a esta nueva plataforma que es un mío, Florincia Peña. Ah, no, Ivana. Toda apuntada sin hilo. Pensé que era lo más espontáneo. Abuela, la c*** de tu madre. Abuela, me vas a romper el corazón. Parece que es por la visuya, al final todo. Por un 10 mil a mí no me van a llevar, le dije. ¿Te gusta mucho la plata? Es buena, sí. ¿Y qué es lo más loco que hiciste por la plata? Me chapeé a mi perro. ¿Tocan? Espiritualidad, deseo carnal, cobran dólares contado con liqui. ¿Cuál es el insondable mensaje de WhatsApp que nos quiere enviar Ivana? ¿O todo esto es una pantalla para tapar que se carajeó con su novio? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Una eventual crisis entre Ivana Nadal y Bruno Siri. Yo voy a nada, mi amor. Ay, se paralizó la Argentina, chicos. El momento de mayor explosión en la televisión argentina. Desde enero ella y desde febrero él o al revés, no están poniendo fotos juntos. Me chupa la p*** de la luna con el labio de Molina y vos sacale una foto y fíjate pa' qué lado va. Le mandé un mensaje a Ivana que estaba en línea y no me respondió. Fa, fa. Y Bruno tampoco me respondió. Vení Oscar, vení amigo. Hola, ¿qué te ha puesto una bufanda? Estamos en condición de afirmar que si no están separados, ya van a estar. ¡Barrida! ¡Qué barrida de lujo, eh! Está bien, tómensela superficialmente, frívolamente la televisión. Escúchame, esa es la demostración que se puede hacer espiritual y carnal al mismo tiempo. A mí me gustó lo que diga. Físico y etéreo. Pero habló de algo sexual y le gustó, es raro, ¿eh? No, no, me gustó, me gustó, porque vos ves que limitada que sos. Ay, limitada lo sexual, te da horticaria. Muchas veces, yo soy parte de una generación que nos educaron diciendo como que el sexo era malo, era algo sucio, que tenía que ser virgen hasta el matrimonio. Muchas veces la religión te mete esta cosa de culpa, 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 culpa. A mí me pareció reinteresante lo que dijo. Y venimos de ahí, mirá, hace 30 años Corona le decía, no hiciste la mala palabra. Ah, pues así, venimos por la culiada, venimos por eso. ¿Qué es esto? No es opinión. Perdóname, pero está tu marita. Perdóname, pero está tu marita. Perdóname, pero está tu marita. Perdóname, la concha y la concha, la concha y la concha. Habló de otra cosa, del sentir tu cuerpo, de dejarte, de dejarte, de dejarte expresar, expresar con tu cuerpo, de no... Pero vos manténes mandatos que te limitan todavía. Sí, total, yo mantengo, claro, yo mantengo, ¿me entendés que a mí, mi mamá que es divina que la crees? No, no, todo bien. Ella me educó diciendo que si un hombre te quiere solamente para eso, y una vez que lo obtiene... Te tenés que ir. Claro, se va. Muy bien. ¿Qué? No recuerdo. Te quieren solamente... Claro, la pettinato que está cabeza abierta, no. No, a mí no me educaron con nada de eso. Yo me tuve que despojar de todo eso. Lo que pasa es que vos tuviste un padre ausente. Claro. Vos tenés que trabajarlo con Cartañá, tenés que ir a verlo a la casa y trabajar todo eso. Padre ausente y madre muy hippie. Entonces, hacer, hagan lo que quieran, chicos. Demasiado que salió tarde. Esta mujer es normal, que habla correctamente. Pongo todas las sesas. Pero, digo, Ivana, en general no me parece muy interesante lo que dice, pero... No, no sé, cuando hace posteos espirituales. ¿Tenés prejuicio? No, la escucho y no me parece interesante. Ahora, en este caso, me gustó lo que dijo, salvo que sea porque hay un negocio detrás. Bueno, ya se irá a sospechar. Bueno, si le están por pagar para... ¿De preservativo? No, no me gusta. Por plata no me gusta. ¿Y Anitta qué dice? No, no, la banco que me parece del estilo la línea Calus-Rivero, pero ojo, nada que ver. Pero sí, en que de alguna manera ellas se mantienen vigentes, van probando distintas cuestiones en la vida. ¿Cómo está viviendo? ¿Había vendido todo y se quedó sin nada? Le revocaron la visa. No sé, algo está vendiendo igual. Pero jugátela. Bonzón se enganchó un poco con un poco... Yo creo que está siendo visto en la tranza con los sobrecitos de azúcar.